El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado de emergencia para asegurar el orden público ante los graves disturbios que se generaron en protesta por el alza en las tarifas de transporte del metro. En un mensaje desde el Palacio de la Moneda, el mandatario explicó que la medida se aplicara en la provincia de Santiago, Chabuco, San Bernardo y Puente Alto, con el objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos. El alza de los boletos del metro se dio en el marco de la ley, determinado por un panel de expertos y ante el aumento en los precios del petróleo y del dólar. Debido a esto, grupos de personas salieron a protestar a las calles y sobre todo a las estaciones del metro, donde sufrieron daños las instalaciones, por lo que ese sistema de transporte tuvo que suspender el servicio. Señaló que en los días siguientes llamará a un diálogo transversal para tomar las medidas a su alcance, con el fin de atenuar la situación de sus compatriotas. Distintos sectores de la población han llamado a través de redes sociales a no pagar el pasaje a la hora de usar el transporte subterráneo, cuyo costo fue incrementado de 800 a 830 pesos chilenos, de 1.13 a 1.17 dólares.